En una manada vi de un potro que me gustaba, me fui con el hacendado, señor traigo una tratada, quiero que me de un caballo, por mi llego a Colorado, ¿cuál caballo es el que quiere? Le contestó el hacendado, un potro lobo gateado que ayer vive en su corral, que charros y caporales no lo han podido amansar, te doy mil quinientos pesos y el potro te lo regaló, al cabo lo había pensado meterlo borrado al carro, que charros y caporales a todos los ha tumbado, luego que ya se hizo de él el charro le echó una hablada, ahora juega mi caballo con su llego a Colorado, la carrera la dejamos pa'l día de la candelaria. Se arrancan del partidero y el potro no se veía, nomás a las le faltaron para volar contra el viento, y a la yegua colorada le quitó lo presumida. Yo fui el primero quien robó tus labios, la primera caricia enamorada, y de tus ojos la primer mirada. Y de tu pecho un suspiro virginal. Sé que a otro hombre tu amor le has entregado, que le amas con el más puro cariño. Amale pues en tu vida y en tu nombre, que ya no queda nada, nada entre tú y yo.